Mira, Poncha y Manolo. Sí, profe, Luisito. Dígame, ¿cómo anda? Bien. Bien, bien, bien. ¿Usted está convocando ahí para la plaza? ¿Cómo? ¿Usted está convocando ahí para la plaza de la reducción? No, yo voy mañana para el ministerio. ¿Para el ministerio del interior? Sí. ¿A qué? ¿A qué? ¿Le puedo mandar una foto ahí con las dos... Las inquietudes que yo presenté en el Consejo de Estado. Ah, ¿usted va mañana al ministerio a entregar una carta? No, no, a reclamar, a ver qué van a hacer con lo mío. Con lo que yo pregunté en el Consejo de Estado y que me dijeron que lo habían pasado para el ministerio del interior. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Usted está funcionado a cinco años, usted se le hizo juicio. No, 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 no es mi causa. ¿Y qué causa es? La respuesta a la carta que yo había presentado en el 12 de diciembre. ¿Qué causa? Si esa causa se le dio respuesta... Carta, carta, carta. La carta. Sí. De que usted no estaba de acuerdo con las sanciones. Ya las sanciones están puestas. Y ya todos esos familiares, todos esos familiares, no se meten en el tema de los familiares, pero los familiares, si no hacen nada, es un problema de ellos. ¿Usted se está metiendo en los problemas de la gente que ya tienen su sanción, que ya lo sancionaron y que los familiares hicieron el recurso de revisión y están de acuerdo? Entonces, no entiendo, no entiendo, a ver si no entiendo. Si usted me dice que es por usted, yo se lo entiendo. Pero no por los demás, si aquí nadie está haciendo nada, ninguna familia está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Nadie se está metiendo en nada de eso. No entiendo. Bueno, oficial, pero yo quiero que se le dé respuesta a mis inquietudes. Allí en el ministerio, que fue para donde se me pasó, en el Consejo de Estado no me la dieron. Sí, pero ahí no te van a dar respuesta. Ahí lo que te van a meter preso y se va a cambiar todo. No, ahí es diferente, Pedro. Ahí vas a ir a reclamar y lo que te van a dar es a meter preso. Yo no. A ver. Ahí hay varios. Lo primero para darte la palabra es que fíjate que usted hace un estado totalitario absoluto. Que usted pone un post en su Facebook y lo llama la policía. Un triste post. Déjame, déjame, déjame. Calmarme. Respirar. Un post, caballero. Tú escribes una mierda en Facebook y te llama la policía. Por eso es que están matando a la gente y por eso es que le quitan los móviles a los niños y por eso es que asaltan y matan y feminicidio andando y homicidio y todo lo que... Los idios ha habido y por haber porque la policía está para esto. Para llamarte por un post de Facebook que además es una visita. El tipo no está anunciando que voy a matar a nadie, ni voy a hacer nada. Ni siquiera es una protesta lo que el hombre está contando. Entonces el tipo le dice en la llamada, no sé si está en pedazo ahí, que quite el post. Que ok, ok, tú puedes ir mañana al ministerio pero tienes que quitar el post. Porque estás llamando a delinquir. Yo veo otras cosas también. Primero que nada, aquí queda también expuesta la estrategia que tiene la DC. Por eso cada vez que alguien digamos sin querer o queriendo o quizás por ingenuidad o porque no lo logra ver, hace estrategias, llamados, acciones que son paralizantes o que son para desanimar a las personas a salir a las calles, a reclamar sus derechos, a manifestarse, a levantar su voz por sí mismo y los suyos. Pues somos tan frontales contra esas actitudes, acciones y llamados. ¿Por qué? Porque como ven, eso es parte del plan de la DC. La DC siempre te va a decir que nadie te sigue, que tú eres el único, que eso es una porquería, que eso es una bobería, que nadie va a hacer nada. Y esa idea ellos la alimentan y la han sembrado por mucho tiempo. Por cuántos años no estuvimos nosotros los cubanos diciendo un solo palo no hace monte. Y entre esas frases y una y otra vez, pues ni monte, ni palo, ni nada. Queda palo nada más que para quedártelo a ti sobre tu lomo y sobre tu vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ahí queda explícito eso. Ellos siempre te lo van a hacer. Yo siempre les comento, como experiencia personal, que cuando yo vengo para acá, que me sientan en el piso antes de salir, que me rodean los militares en el aeropuerto, la tipa, las dos tipas, que también se llamaban Kenia, me decían, los tuyos son los que te están tensionando, están hablando mierda de ti en internet, ¿a qué viste que no valía la pena hacer esto por ellos? Literalmente así, tengo grabaciones de eso. O sea, de ellos diciéndome eso. Y eso, esto lo han dicho todos los grandes opositores, sucede una y otra vez. Por eso nosotros, estoy repitiendo mucho por eso, pero por eso, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro mensaje. Y nunca debe ser, tenemos que ser objetivos, por supuesto, pero no de desánimo. Porque ahí le estás haciendo el juego y estás alimentando ese monstruo, ese prejuicio y esa mentira. Porque la gente sí está acudiendo a llamados, la gente sí está haciendo, la gente está saliendo y la gente no ha parado a manifestarse del 11 de julio para acá y antes del 11 de julio. Porque cuando vemos en la antesala a las protestas de julio, porque hay que llamarlas así, no a las 11 de julio, sino a las protestas de julio, porque se extendieron hasta el 26 prácticamente, pues vemos que en la antesala también había un auge de manifestaciones cívicas y pacíficas, no violentas por parte de la ciudadanía cubana y podemos contabilizarla. Hay datos de eso. Los otros, con esto paso bola, ¿por qué te va a pasar la bola? Porque con esto tú sabes más que yo. Mami, las familias de los presos políticos. ¿Ves por qué tienes que manifestarte por tus hijos, mi amor? Porque ya para mí es el colmo de la desvergüenza. Perdóname, Dios, amárrame. Y tú sabes que dolo con prudencia. Es el colmo de la desvergüenza. Que ya, encima que te meten preso al hijo. Que te lo tienen ahí machacado. Que algunos lo han hecho de todo. Porque aquí no he estado la historia independiente de más de mil personas que no podemos saberla porque son mil. Uno no conoce mil personas en su vida cotidiana. Uno no tiene mil amigos. Son demasiada gente para que entremos en razón. Entonces, no conocemos los datos específicos de cada uno de esa gente, de cada caso. Sabes bien lo que cada uno está pasando. Y te está sucediendo eso. Tienes que bajar, tienes que no sé qué. Te están humillando para que después venga un cingado. Perdóname la palabra, es muy placer, muy temprano. A decirte además que te revisaron el caso y que tú estuviste de acuerdo con lo que están haciendo tus hijos. Hay que tener timbales. Y a lo mejor, y lo más seguro es que todo eso sea mentira, por supuesto. Pero si tú te has callado, parece que puede ser verdad. Queda la duda. Queda la duda. Y ahí le voy a decir dos cosas. Con la seguridad del Estado no se habla. H. Con la seguridad del Estado no se habla. A este estúpido le cuelgo el teléfono. Lo bloqueo. El número. Cada vez que me llama lo bloqueo. Si quieres, méteme preso. Venga a meterme preso. Si yo estoy sancionado a cinco años. Si mi hijo está preso de todas formas. Y es probable que eso sea mentira. Pero si los padres de los presos políticos están en su casa. Y están concentrados en la java. Y están concentrados en denunciar. Ok, lo que pasa dentro de la prisión es más. Tienen que hacer más. Y tienen no solamente que denunciar lo que está pasando en la prisión con tu hijo. Tienes que pedir la libertad de tu hijo. Porque a nadie le importa. Más que a ti. Si tú no sales. Si tú no presionas. Si tú no te plantas frente al Ministerio de Justicia. Si usted no se planta frente al partido. A pedir la libertad de tu hijo. Que no hizo nada. Tiró una piedra. No hizo nada. Si ellos tiraron tiro. Tienen que pedir la libertad de sus hijos. Porque si no viene este cabrón a llamar a media oposición. Porque esta llamada no es única. Y excepcional. Esta es la media. Este tipo se pasa el día llamando por teléfono a los opositores. Y diciéndole esto mismo a todos. Y a los familiares de los presos. Porque tú hablas. Y todo el mundo está conforme. Y todo el mundo. En eso se pasan ellos el día entero. Por eso el país no funciona. Porque nadie hace nada para producir ni este arroz. Todo el mundo está para controlar. Y para manipularte psicológicamente. Entonces tienen que ponerse las pilas caballero. Y recordar con la seguridad del Estado no se habla. Porque todos lo utilizan en tu contra. Y aparte de que todos lo utilizan en tu contra. Ellos lo único que quieren es meterte mierda en el cerebro. Así mismo. Y clavarte desconfianzas con tu entorno. Fíjate que le preguntan. ¿Ya tú hablaste con tu esposa? ¿Ya tú hablaste con tu hijo? ¿Ellos están de acuerdo con lo que tú vas a hacer mañana? Y al final cuando tú escuchas eso. Tú dices. Coño. ¿Será que hablo con mi mujer? Y no me ha dicho nada. ¿Habló con mi hijo? ¿Será que ellos le han dicho algo? ¿Será que ellos no están de acuerdo? No sé qué. Tú empiezas a cuestionarte. Porque para eso lo hacen. No lo hacen para otra cosa. Lo hacen para eso. Para clavarte la desconfianza. La duda. La inseguridad. ¿Cómo tú vas a dejar entrar al enemigo a tu cabeza? Hay un territorio que tú no puedes dejar entrar a tu enemigo. Y eso equivale en la lucha. En la vida cotidiana. Y en todos lados. Usted no puede dejarlo entrar. O sea, la mejor acción que usted puede hacer es evitar que el enemigo se cuede en su cabeza. Entonces ahí hay dos cosas. Uno. No se habla con la seguridad del Estado. Con la seguridad del Estado no se habla. Te cierras en silencio. No escuchas. No nada. Ni esta boca es mía. Cero. Y si te llama por teléfono le cuelgas. Le cuelgas. En interrogatorios no se habla. No se discute. No se debate. Tú no le vas a convencer de nada. Y eso es pionera Rosa María Payá. Y la señora Ana Olema. Con la seguridad del Estado no se habla ni se obedece. ¿Ven para el cuartico? No voy para el cuartico. Arrastrame en el medio del aeropuerto. Pero no voy a ir para el cuartico. Por eso es que no se entiende que un opositor esté en la calle y lo vayan a coger preso y se monte en la patrulla. No lo hagas. Y lo han hecho todos. Desde Ferrer hasta el de Manuel Votero Cantra. Estaba hecho a soler porque es la escuela. Es la escuela. Donde hay que reconocer que en la propia escuela de la resistencia civil en Cuba ha habido seguridad del Estado. Que la propia escuela ha estado permeada. Lamentablemente. No. Usted por eso se tira en el piso. Por eso la resistencia es tirarte en el piso para que te tenga que arrastrar y levantar. Y esa sea la imagen. ¿Entiendes? No tú sentándote en la patrulla amigablemente. Ni converses con ellos, ni le obedezcas. Móntate en la patrulla. No. Mira, mira el chiquito. El chiquito que estaba conversando con el tipo el otro día. Que le decía, tú eres fidelista. Si él no llega a plantarse duro y se monte en la patrulla, nada hubiera pasado. Pero se graba. Yo soy fidel, yo soy fidel dándole dos partidos porque él se planta duro y no me vas a montar en la patrulla. Y le hace resistencia ahí. Y no mueve ni un dedo y lo deja en evidencia. Vamos a terminar de escuchar para ver entonces a Luisito, la cara de Luisito, porque tenemos la cara de Luisito. Compártenos ahí, por favor, como si no hubiera mañana. ¿Usted no sabe todavía la forma en que yo voy a reclamar o lo que voy a decir ahí cuando yo llegue? No, lo que usted vaya a preguntar. Pero además eso no tiene que estar de conocimiento en las redes ni nada de eso por el estilo. Nadie le está haciendo caso a usted. Los únicos que estamos arriba de usted en el sentido, en la ayuda, en esto, en lo otro, somos nosotros. Me parece que usted quedó con nosotros. Nosotros vamos a apoyar en todo eso, pero si usted está reclamando algo, ¿qué de otra gente? Mira, oficial, ni estoy conforme con lo que se hizo conmigo, ni estoy conforme con que se siga trabajando en la forma que se está trabajando. Yo estaba bien tranquilito ahí, pero con la situación que hubo ayer o por la tarde, por la noche, no sé, en Calmanera y con las cosas. Pero eso no es un problema a usted. Lo que pasó allá en Guantánamo, lo que pasó en Guantánamo no es un problema a usted. Eso no tiene nada que ver con usted. Cuatro borrachos que se tiraron al gobierno, eso tiene que ver con usted. Usted perlique de la realidad. Oficial, cualquier problema que ocurra en Cuba es un problema de todos los cubanos, no de los comunistas. Pero, 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 no vamos a ser, no vamos a ser ahora una conferencia ahora de lo que estamos hablando. No vamos a ser una conferencia ahora. ¿Se entiende? Usted sabe muy bien que lo que pasó en Guantánamo es otro problema. No tiene nada que ver con Cuba. No tiene nada que ver con Cuba. Usted estaba de fiesta. Y ayer todo el mundo estaba bailando en la piragua. Y a nadie le importó lo que pasó en Guantánamo. Bueno, yo voy a ir mañana a hacerle preguntas, mis inquietudes. Y tenemos sacólogo en la piragua. Exacto. ¿Qué fue lo que hizo Jordanka? Y Jordanka fue la que reportó eso. Y Jordanka va a decir exactamente lo mismo. A nadie le importa nada. Mira a la gente bailando en la piragua. Y el de la seguridad del Estado acaba de decir, no tengo nada en contra de Jordanka. Solamente estoy analizando los hechos, ¿vale? Y Jordanka va a decir más o menos lo mismo. Mira a la gente cómo está. Aquí nadie le importa nada. Estoy decepcionada. Dice que lo llamó disturbios a lo que estaba pasando allá. No, no eran disturbios. Eran protestas. Pero es que mira, el problema es que estamos condenados a lidiar con opositores, digamos, no guapos. Ese es el problema. Ellos, la seguridad del Estado, ellos siempre han apostado a la cansancio de la oposición, al encarcelamiento de la oposición, al exilio de la oposición, para que se tenga que estar renovando continuamente. Y esa es la misma estrategia que utilizan con el exilio, que por eso renuevan y mandan 300.000 personas otra vez, para que tú tengas que volver a empezar. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales es mucho más fácil, porque desde Cuba ya tú vienes con una idea. Tú no vienes ciego completamente de Cuba, como antes, que uno salía a descubrir cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos lidiando con personas que llevan seis meses en la oposición, cometen errores, se dejan manipular, no conocen las estrategias para sobre el Estado. Es así. Y estaba diciendo a alguien aquí, que es muy fácil desde aquí decir, analizar y dar órdenes, o sugerir detrás de un teléfono lo que está en Cuba, se la juegan diariamente, sufren la reprensión, no la represión. A ver, no estamos, primero no, no es fácil analizar y dar órdenes o sugerir desde aquí, dar un teléfono, desde detrás de un teléfono. No, no es fácil. De verdad, créeme que no es fácil levantarse todos los días a las cinco y media de la mañana y buscar información y ser constante y contra viento y marea y poner todo de uno, todos los días, todos los días. Y poner además tu cabeza y tu corazón en función de algo que es deprimente. Créeme, que no es fácil. Eso es número uno. Y número dos, no le estamos dando órdenes a nadie, estamos dando ideas. Y estamos analizando y estamos viendo lo que está pasando y estamos diciendo, esto es lo que vemos. Y esto es lo que hemos hecho desde el día uno, pero no solamente hemos hecho esto de hablar y decir lo que pensamos. No, 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 no. Hemos enviado recursos para Cuba, desde dinero, recargas, comida, lo que ha hecho falta, pullovers, pegatinas, no sé, no te puedo explicar la cantidad de cosas que hemos mandado para Cuba, la cantidad de opositores que hemos apoyado, la cantidad de tuitazos que hemos hecho por libertad de presos políticos. O sea, no, no es muy fácil desde aquí hacer nada. De hecho, lo fácil es no hacer nada. Lo fácil es retirarte. Y trabajar y buscarte tu dinerito y viajar al mundo. Eso es lo que es fácil realmente. Quedarte conectado con Cuba no es fácil, créeme que no. Así mismo es, así mismo es, mi amor. Bueno, gracias Alfonso, dice que te mandó una foto, mira, a ver, no sé qué será. No sé, al chat de... No sé, algo con terroristas, claro que no. ¡Qué bonito! Mira qué bonito. A ver. Muy bonita, muy bonita. Voy para allá. Mira qué espectacular. Me encantó. Hello. Sí, estoy aquí un momentico, sí. Perdón, tío, estoy buscando una cosa. No, pero no has visto la foto. Porque si no, te hubiera reaccionado. Espera tú un momentico, chica. ¿Cómo entrar en público a hacer? Si tú me estoy mirando para abajo, porque estoy buscando algo. Yo me muestro, te estoy viendo la foto. No, mira, 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 mira. Bella,avalivosa, fantástica. Me recuerdo al Sompo también, pero sin duda recuerdo mucho a eso. No había visto en paralelismo en 6, 6, 6, 7. ¿Verdad? Al Sompo también con la esposa, con la esposa en la mano. Sí, recuerda bastante también, recuerda bastante también. ¿Cómo no, cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sorry, perdón. No, estaban sola. pero es buenísima la foto de paralelismo me encanta alfonso alfonso al que además me encanta que les da terror que se usa que se usa martín como con clandestinos y el directorio no nos vamos a la mazamba los sábados si entonces tú quieres verlo dándole los pelos tienes que hacerte el miembro del canal para que tú veas lo que es que boxing de verdad me amó lo viste para que sepa este miembro mi amor del canal este miembro de amor del canal me estaba escribiendo un beso a jesús que me está haciendo seguidor y entonces pero pensé que otras personas contesté de otra manera que está pasando y que no me he enterado confundido echarme confundido echar pero un abrazo gracias por todas las palabras de nuevo la borrachera dice la gente que se toma con medidas pero dada la circunstancia se produce esos efectos pues sí que hay que promover hay que promover van a salir a protestar pues vamos a tomar y tiran unas pipitas por la calle mira si ustedes quieren ver de verdad a lo que es la bronca el chisme sobre todo el chisme mi vida oye me quiero decirte una cosa el chisme de alis sánchez hubo como tres gente que se hicieron miembro nada más que poder ese amasado pero estuvo fuerte estuvo fuerte fuerte fortísimo mi amor eso en la mazamba dice eso eso que me estaba haciendo como hay que yo me confundí lo siento pero igual un beso para ti mi vida ya te guardé el número cuando es que tengo que guardar los números todos los miles de todos los miembros sabes que yo les puse a vip para tenerlo todos ubicados localizados y no lo he guardado no ha hecho trabajo de guardar el pasado es que me escribe quién no pero no habla sólo que era todos los que era todos ok el link ok para que se los que quieran hacerse miembros se pues se hagan miembros que ahí pueden ver el todos los a la mazamba todos los que están publicados ya los pueden ver cuando te haces miembro además te damos 30 por ciento en nuestra tienda juntas y revueltas puntocom ok te damos dos tickets gratuitos para cada rifa que hagamos en el mes este mes estamos rifando 200 dólares y cinco tratamientos cosméticos para las venas de las piernas así que ya tú sabes cuando te hacen miembro tienes dos tickets tienes 30 por ciento descuenta en la tienda tienes acceso al show secreto que hacemos exclusivamente para nuestros miembros los sábados a las tres de la tarde a la mazamba mi amor nos chismeamos ahí y ahí si le damos duro la lengua y también puedes estar con nosotras en un chat exclusivo con gana y conmigo en whatsapp si tú quieres si te haces miembro y después nos mandas un mensajito ok aquí al 305 209 8875 y te agregamos al chat de los mazamberos mi vida los revueltosos vip estamos hallándola dando el chisme todo el día 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 dios mío también dolió tenemos a luisito luisito vamos para allá que para seguir el hilo el requisito que vamos a mostrar es el mismo personaje este con voz de tarro decía el que que tiene la voz de tarro esa gente sólo más fusilán y me del mundo pero es interesantísimo porque yo te contaba que es este documental de jana fue como se movió se vio en su momento en ese momento 10 años o 10 años sí sí señora entonces está interesante ver cómo está ese personaje como decía liu como siguen ellos algunos estancados en el tiempo y el pueblo cubano ya no y por eso es que las estrategias no les funcionan y también por eso señores esa idea idílica esa fantasía de que tú te vas a sentar con el represión y represor y le vas a hacer cambiar de idea yo les digo porque son los temas que se ha discutido un montón tú puedes quizás algunos policías llanos que pasan trabajo no sabes no es que suceda porque mira el mismo en cada manera una de las afectadas con creo que su hermano era esposa a un policía con un nivel de necesidad no los clientes viste entonces hay un sector digamos del del cuerpo represivo que quizás vas va a soltar tú sabes bastones sus cosas pero realmente como la gente de la dc que están señores vacíos son zombies literalmente y ayer lo decía cuando van caminando a reprimir a la gente de caimanera y banco ya es lo que es que aparecieron como dios si tú lo dijiste ayer y yo recuerdo que también yo te comentaba que en el viaje a la habana y que todo eso cuando el represor que era jovencito que iba con nosotros tras la cama persiguiéndonos que de ahí viene la imagen con panter y todo eso que simplemente íbamos a las cosas de arte porque no había nada de arte que íbamos a varias casas que estaban sucediendo cosas mami yo sentí lo mismo un vacío con aquellos ojos huecos que ahí no había nada que hablar ahí no había nada de virarse para decirle él sabe lo que me decía tú no eres pueblo tú no eres pueblo no soy puebla me quedo de ser tan vacío entonces hay un sector como hay un grupo como el de luisito que lo único que hay que hacerle a mi amor luisito lo siento es juicio eso no lleva más nada eso lleva a eso y solamente eso hay alguien aquí que dice que nos promocionamos mucho sí y nos vamos a promocionar más todavía mi vida ok hay que hacer así porque tú me vas a pagar los billes mío es mi amor y tú vas a comprar la comida que está tan cara ahora mismo el groser y cada vez que voy a ver en qué sentido nos promocionamos mucho pero claro que sí por supuesto que sí aparte recomendación para todo el mundo mira eso con los americanos yo aprendí yo cuando fui a la a la tv a ganarme a ganarme porque ganarme a luchar mi puesto porque quiere trabajar la televisión sé que yo fui para ahí y yo aprendí eso los americanos te va usted está usted crea esta capacidad para este puesto yo sí sí para este puesto por esto por esto por esto por esto esa cosa es muy de los yuma a tienes que aprender a venderte lo que no como se dice lo que no sé lo que no se exhibe no se vende y además lo que usted el niño que no vieron mamá te voy a decir algo una cosa lo que tú no puedes mentir sobre tus cualidades ok aunque hay americanos que no les importa eso te dice tú sabes montar a caballo si tú sabes yo lo hice yo lo hice yo lo hice en el restaurante cuando con el restaurante me hablas inglés y cuando me no entendía el plato me decía a los americanos no hay el tipo de fomegamos mexicanos tenemos que hablar como que no es chimichanga como que no es agua pero si no entendía si no cantaba que él cantan muy duro entonces no entendía ni cara yo no soy muy vigilita pero mi amor vida termino de madre entre la cosa y otra es así los americanos son así yo arreglo motos yo soy el mejor arreglando motos nadie arregla mejor en las motos que yo entiendes pues tengo que vender a nuestros amigos de los seguros seguros porque vienen patrocinando este vídeo con la cara del represor que te vamos a mostrar aquí entiendes tú tienes casa a ver dime tú tienes una casa yo estás alquilado si tú eres propietario tú tienes un carro tú tienes una moto tú tienes un yate usted necesita un seguro que ya tienes el seguro usted necesita revisar si su cobertura le cubre todo lo que tiene que cubrirle y si su precio está correcto o puede bajar un poquito más así que que estás esperando llama adrián y ahí se la 786 3 14 08 32 ok vamos para allá aquí tengo la cara aparte no se va a arrepentir nuestro nuestra venta está a la altura del producto que garantizado todo por y para allá mira para que veas esto es vamos a ponerte el represor para que ustedes vean este tipo a qué niveles empezó y cómo está ahora pero para que tú veas que desde siempre fue un come can de la un como un ganga de tu sabes vamos a compartir ok son los únicos acreditados en hacer esas funciones aunque sea estudiante que sea lo que sea eso ya un nivel de aprobación un nivel de aprobación pregúntale al rector de la escuela y pregunta el nivel de aprobación Dios mio santo va a ser ese tipo de preguntas en la calle a ver este mundo momental para cuartos años para evaluarnos pregúntales a ellos pregúntale a tu director el problema es que ya todo esto está aprobado por la escuela o sea hay un profesor que está detrás de esto y le sabe que está sucediendo y le sabe que nosotros estamos hablando negativo yo le voy a salir a la casa una pregunta para mi asignatura para evaluarme públicamente no lo puede hacer ustedes son de donde Elisa de Elisa de Elisa de Elisa de Elisa de Elisa de Elisa ahí estudiamos juntas a ellos no me meta este tema de ley no me meta de ley porque vamos a ganar en otra cosa si a los periodistas que son periodistas tienen sus restricciones quieren sus restricciones tienen sus aunque sea un trabajo aunque sea un trabajo eso llega a sus porque yo no voy a ir a un lugar a hacer cualquier y de ley podemos hablar en otro lado sobre eso lo que tú quieras podemos hablar no, no, ahora no, ahora no es el momento de hablar de eso si tú quieres hablamos yo tengo tu dirección aquí 14 primer y tercero ese es Luisito ese es el pedacito ok y ahora hay otra parte detrás que podemos ver que es sobre la gente hablando pero primero para analizar el pedazo este de él fíjate que él sigue con la misma técnica que le aplica el profesor cuando ya no puede entrar a debatir un tema específico le dicen no, 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 pero eso no lo vamos a hablar ahora eso no lo vamos a discutir aquí y el profesor le dice lo mismo esto es una conferencia no vamos a hacer ahora una conferencia sobre ese tema gracias a Hanna Inbert que hizo este documental hace 9 años está en su canal de YouTube Hanna Inbert y ahí ella hace un programa los martes y los jueves a las 4 y media de la tarde que se llama Bien Adentro con Hanna donde hay entrevistas conmigo entrevista con Hanna y entrevista con mucha gente interesante vayan por allá gracias Hanna por dejarnos compartir tu material y otra de las cosas que él le dice ahí es que eso no está en la ley no, que la ley no la va a discutir lo de la ley no la vamos a discutir aquí no te preocupes que yo tengo tu dirección ya va la amenaza y eso es donde tú vives lo podemos discutir en otro momento no te metas ahí porque eso ya lleva a otro nivel más o menos lo mismo si vas al ministerio pues te vas a ya vas preso que pichón de rirro que es una gallina culeca ya hasta ahora el día para que tú veas a los niveles que ellos llegan y desde que empiezan porque mira desde que empieza él está entrenado él está entrenado para lo que tiene que decir y estamos hablando que ellos estaban haciendo un documental en la calle aprobado por Elisa o sea era su tesis o su proyecto de clase y tenían un permiso para hacer lo que estaban haciendo y él operaba en esa zona y estaba le salió el paso porque él tenía una zona ahí asignada para vigilar grabación preguntas no, 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 no tú no puedes hablar de eso y cuando le dice pero en qué ley está escrito dónde está prohibido que yo no puedo hacer no, no vamos a hablar de ley porque ya eso es un otro lado como diciendo te voy a ir a la estación cuando me preguntas si lo que yo estoy es decir dónde está el delito vas para la estación de policía vas para la estación que dice que qué gusto le da tener su cara sin dudas en ninguna clase y ver y eso son todo esto son pruebas pruebas para el mañana pruebas para el futuro literalmente de verdad que sí que un saludo inmensos a Ana que verdad que el arte es maravilloso el arte logra hacer estas cosas por lo menos guardarlas muy bien un abrazo mi vida un abrazo mi amor que gusto tenerte por acá mi amor solo les queda amenazar en efecto solo les queda amenazar y qué qué vida tan triste cómo no van a estar vacíos hija cómo no van a estar como zombies pero dedicarse a esto pero también se regodean en ese poder ya hay un disfrute del poder si tú lo ves vamos a ponerlo de nuevo podemos ponerlo de nuevo sí me gustaría verlo de nuevo porque me parece que es de estudio sí de material de estudio sin dudas aquí lo tengo son los únicos acreditados en hacer esas funciones no aunque sean estudiantes o que sea lo que sea eso ya es un nivel de aprobación un nivel de aprobación un nivel de aprobación y que sabe que nosotros somos yo no puedo salir le voy a hacer una pregunta para mi asignatura para evaluarme no lo puedo hacer públicamente no lo puedo hacer ustedes son de donde? de Elisa de Elisa de donde? de Elisa de donde? de Elisa hay alguna ley que prohíba no me meta este tema de ley no me meta de ley porque vamos a bajar en otra cosa si a los periodistas que son periodistas hay una revelación tan grande a los periodistas que son periodistas tienen restricciones no no aunque sea un trabajo eso llega a su porque yo no voy a ir a un lugar a hacer cualquier y de ley podemos hablar en otro lado sobre eso eso quiere decir que aquí la ley no importa no está en la ley no importa por eso 10 años después la han puesto en la ley y está en 349 y está en 370 tienes toda razón no había no existía ley igual 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 te censuraban a Pepe igual te censuraban lo único que ellos hicieron fue poner en la ley lo que no estaba en la ley lo que estaban haciendo sin estar en la ley exactamente pero qué fuerte los periodistas tienen un periodismo tienen restricciones tú no puedes hablar de los periodistas ni los periodistas pueden salir a hablar a preguntar a pararse lo que Alex puso de la señora esa que fue creo de la ONU del Calma Jaya yo no sé dónde porque yo lo escucho yo en realidad se lo escucho porque está haciendo cosas y no lo puedo ver bien la cara la que mandó en la sede hasta no sé si era relatora de derechos humanos que vaya a pararse ahí a decir que se sentó un canel yo digo ¿cómo? ¿cuál es el nivel de complicidad que les da la dictadura a esos pusilánimes de porquería? no lo entiendo es que es tan evidente tan evidente y lo otro yo me levanté por la mañana pensando yo pienso mucho pensamos mucho a Cuba esto es todo nuestro pan de cada día 24-7 literal por muchos años y yo decía ¿pero quién puede creer en eso? ¿cómo pueden existir personas como la gente que está detrás de Clotilde Miguel Alfonso? ¿qué tipo de seres humanos son esos? yo me lo pregunto como muy seriamente y de forma profunda y desprejuiciada ¿quién está ahí? ¿quién habita en ese nivel de zona de oscuridad? ¿quién puede creer en algo así? ¿quién puede defender algo así? ¿que quién? porque no yo digo yo hay gente que yo estoy segura que pueden ser hasta asesinos fíjate o hayan delincuentes en Cuba me refiero a delincuentes comunes que saben que eso está mal que el sistema está mal vaya que no es el mejor ejemplo pero pero es que la maldad tan a un nivel tan elevado último ¿sabes? es lo dominoso lo que no puede ser nombrado la oscuridad innombrable ¿sabes? ¿quién puede? yo 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 no lo entiendo yo me cuesta trabajo perdón que todavía hay personas que que crean en eso existen porque yo te voy a decir una cosa este chamaco bueno aquí no sé ahora cómo estará pero aquí yo siento que yo no digo que él crea en el sistema no se cree su personaje y su beso ese que eso la gente les trabaja en el cerebro con que wow tú eres la gente 607 wow tú estás defendiendo la revolución tú estás de tú eres parte de un escuadrón de élite de superiores de hombres superiores de superhéroes que están salvando cuidando a los logros de la revolución y esos son el enemigo y esos son pagados por el imperio y por la CIA y tú estás aquí para combatir contra la CIA y los que quieren meterse en esa película se meten en la película no es que le vende eso es muy simplificado yo leí unos archivos del FBI que no me entiendo de la CIA que hablaba sobre sobre los comunistas no sobre células comunistas y cosas así y explicaban un poco lo que hay detrás de eso y cómo desarmarlas hablando de la guerra fría papeles de la guerra fría y y y explicaban que parte del del logro del socialismo vamos a ponerlo así del marxismo es la simplificación de la realidad el marxismo simplifica la realidad en oponentes ¿verdad? en antagónicos es polarizado por completo te da una una creencia de que tú estás construyendo algo mejor digamos me estoy refiriendo al socialismo real a lo que se llama socialismo real estoy hablando de de un polpro de Camboya siempre me trago la lengua de Camboya el proyecto de Camboya el proyecto de Vietnam todos los proyectos que hemos visto socialistas y entonces en ese momento tú estabas aquel campesino con esa cosidil y carando esa Cuba de los 70 representada por Humberto Solá todo ese tipo de cosas y tú te creías que tú estabas construyendo esa cosa mejor contra un enemigo externo que nos impide lograr el objetivo que nunca llega es lo inalcanzable nunca llegas hasta ahí por tanto estás sostenido en el tiempo entonces la vida es muy sencilla se divide en malos y buenos no hay complejidades no hay matices no hay nada y eso según esos papeles hace que las personas igual que los cultos pues compren muy fácilmente más allá de la gratuidad de la verdad ah como lograr la historia ellos por eso siempre tienen una historia y por eso ellos siempre mienten para que tú tengas la historia para que la historia nunca falle la narrativa no falla no importa que hayas visto una protesta con 500 personas en en Carmenero ellos te dicen fueron tres borrachos que empezaron todo eso y de todas formas te tiran y estábamos preguntando ayer ¿por qué hacen eso? porque ellos necesitan para este tipo de personas y para los cuatro datos que ellos sostienen eso porque al final estas son las personas que sostienen esto y quiero ir a ese punto estas son las personas que sostienen esa dictadura entre estas personas que son al final los digamos los brazos armados los represores las hormigas de ellos y las otras personas que no hacen nada por eso es que está la dictadura en pie entonces si tú no quieres por ejemplo salir a a protestar porque te da miedo aún teniendo un hijo preso aún teniendo las peores condiciones teniendo toda tu familia enferma sin condiciones de comida de agua de luz de hospital no aspirina nada y una epidemia entre tu casa de dengue con siete niños dentro de tu casa con dengue cuando tú tienes esa situación hay algo que tú sí puedes hacer sin que nadie te vea sin que nadie te coja y es ir atrás de este chivato y es marcarle la casa y es llenarle la puerta de excremento tirarle un pollo muerto un plátano una cascara de plátano cualquier mierda que le pongas en la puerta para que lo aterrorices un cartel que le pongas en la ventana cualquier cosa que le hagas a este tipo de gente para que dejen de hacer eso porque estos son la gente que sostienen la dictadura gracias Dinora es real por eso nos hacen la guerra que nos hacen por eso quieren que uno no hable por eso dicen es muy fácil y eso es un estado de opinión sembrado por la dictadura no quiere decir que la persona que lo dice lo sea lo sea pero si viene de ahí eso viene de ahí y mira para toda esa gente que te dice de nada vale el cubano como dijo Jordanka que dice el cubano no le importa nada no Jordanka hace nueve años el cubano no le importaba nada hace nueve años al cubano tú le preguntaba y mira lo que respondía porque eso es lo bonito mi idea es documental la parte 3 mira el hecho de que los jóvenes no están tan incertados le tienen poca confianza eso no lo voy a responder son criterios propios realmente decir lo que sienten eso no lo voy a decir nada imagínense yo considero el trabajo de ustedes pero a mí no me pida su opinión esas son las situaciones que se están presentando que mucha gente las habla como las estoy hablando yo y otras no las hablan por el miedo de que dirán y aquí hay uno pero no se quiere escribir aquí todo lo que estamos aquí estamos aquí entonces si voy a tu cuadro tú me respondes son las cd tú me va a la mía mi cuadro esta es mi hija la que está allá así seguro si ella no quiere que yo hable se lo diga tan con melena es que es que me van a hacer ya me van a fusilar entonces por qué por decir que las cosas que están más rechas la gente entran a la a las reuniones y la terminan al momento por la bronca porque decir la verdad molesta yo quiero decirte que en esa época este tipo de contenido era súper contestatario ok porque todo va cogiendo nivel y es que antes era impensable o sea literalmente era impensable hablar decir las cosas por muchos años ya nuestra generación hablaba un poquito pero por muchos años nos dijeron que tenemos que hablar bajito por muchos años toda nuestra vida crecimos es que yo siempre pongo ese ejemplo no es normal que tú le enseñes a un niño que habla bajito no habla bajito y todos aquí crecimos estoy segura que todos los que estemos conectados crecimos así corto secuestro y quién se iba a imaginar quién se iba a imaginar que diez años después había una protesta del 11 de julio una caimanera un nuevita eso era imposible por eso les digo que donde estamos antes que no lo creíamos y algo desmaterializado ahora porque lo que viene en el tiempo posterior cuántico no existe ya ya está va a suceder si antes tú creías que no iba a suceder verdad porque tú no puedes creer ahora en este momento en esta realidad que que en cualquier momento se nos va a caer la bola arriba y vamos a decir ahora ahora hay que ahora hay que irnos a las putas urnas y hay que hay que ver como como levantamos esta cosa en any moment y nos vamos a quedar atónitos eso se lo puedo es atónitos como uno se queda así como que 10 ok y aparte caballero es que las dictaduras se caen en 10 minutos en 10 minutos literal o sea hace 10 minutos todo estaba bien y en 10 minutos ayer te lo decía yo me levanto muy temprano y en fin estoy acá y me cuesta un poquito más temprano estos días me acostó temprano ya yo creo que a las 10 yo estoy ya muriendo y y cuando lo de cae manera ya yo me lo enteré levantar y yo digo ah pero me voy a enterar cuando se caiga como a dormir me dar un infarto yo no vuelvo más nunca me diga no lo que tienes es que como se llama poner el levantar el como se llama el timbre o algo el doméstico yo creo que me lo voy a dejar levantado porque yo sé que en cualquier momento voy a pasar voy a pasar y y y y y y y y